Mi nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Sé bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy me gustaría leer un relato de Anton Chekhov, titulado El Obispo. En el monasterio Staropetrovsky se cantaban las vísperas del Domingo de Ramos. Cuando comenzaron a repartir las ramas, ya eran casi las diez. Las luces se tornaron opacas, las velas tenían largos pábilos y todo parecía estar cubierto de niebla. En el crepúsculo de la iglesia la multitud se agitaba como el mar y el reverendísimo padre Piotr, quien desde hacía unos tres días no se sentía bien de salud, encontraba que todas las caras, viejas, jóvenes, masculinas, femeninas, eran iguales y las que se acercaban para retirar la rama tenían todas la misma expresión en los ojos. La puerta se hallaba oculta en la bruma, la multitud se movía sin cesar y parecía no tener fin. Cantaba un coro femenino y una monja leía el canon. ¡Qué sofoco y qué calor! ¡Cómo se prolongaban las vísperas! El reverendísimo padre Piotr estaba cansado. Su respiración era dificultosa, acelerada y seca. A causa del cansancio le dolía la espalda y sus piernas temblaban. Le molestaban también los gritos agudos de un mendigo adivino que de tiempo en tiempo resonaban en el coro. Además, al reverendísimo padre le pareció de repente como si fuese un sueño o un delirio que mezclada con la multitud se acercaba a su propia madre, María Timofeyevna, a quien no había visto desde hacía nueve años. La mujer, que podía ser una vieja parecida a su madre, recibió de sus manos la rama, se apartó y lo miró con una alegre y bondadosa sonrisa hasta que volvió a mezclarse con la gente. Y entonces, las lágrimas corrieron por su rostro sin aparente motivo. Su alma estaba en paz y alrededor todo era normal. Pero él miraba fijamente hacia el lado izquierdo del coro, donde resonaba la lectura y donde en las tinieblas de la noche ya no se podía reconocer a ninguna persona. Y lloraba. Las lágrimas brillaron en su cara y en su barba. Alguien cerca de él empezó a llorar también. Luego, algo más lejos, otro más. Después otro y otro más y poco a poco la iglesia llenóse de un tenue llanto. Poco tiempo después, al cabo de unos cinco minutos, estaba cantando el coro de monjes. Nadie lloraba ya y todo era como antes. Pronto terminó también el servicio. Cuando el obispo tomaba asiento en la carroza para ir a su casa, todo el jardín, iluminado por la luna, estaba lleno del alegre y hermoso tañer de las pesadas y costosas campanas. Los blancos muros, las blancas cruces sobre la tumba, los blancos abedules, las negras sombras y la lejana luna en el cielo, detenida justo sobre el monasterio, parecían vivir ahora su propia vida, incomprensible para el hombre, pero al mismo tiempo cercana a él. Eran los comienzos de abril y después de un templado día primaveral, el aire refrescó y hasta cayó una débil helada, pero en la suave atmósfera percibíase ya el soplo de la primavera. El camino desde el monasterio hasta la ciudad era arenoso y había que avanzar a paso lento. Por ambos lados de la carroza, a la intensa y quieta luz de la luna, caminaban por la arena los peregrinos. Todos callaban, pensativos, todo en derredor. Los árboles, el cielo y hasta la luna era afable, juvenil y cercano, y daban ganas de pensar que así sería siempre. Por fin, la carroza llegó a la ciudad y rodó por la calle principal. Los comercios estaban cerrados, excepto la tienda del millonario Herakim, donde estaban probando la iluminación eléctrica, que parpadeaba fuertemente, atrayendo a una multitud de curiosos. Luego siguieron las calles anchas y oscuras, una tras otra, desiertas. Luego, la carretera, el campo, el olor a pino. Y de repente surgió ante la vista un muro blanco y dentado. Tras él, un alto campanario, todo inundado de luz, a cuyo lado elevábanse cinco grandes cúpulas doradas y brillantes. Era el monasterio Pangratievski, en el cual vivía el reverendísimo Piotr. También aquí, la pensativa luna brillaba en lo alto sobre el monasterio. La carroza atravesó el portón chirriando por la arena. Aquí y allá aparecieron a la luz de la luna las negras figuras de los monjes. Resonaron pasos sobre las losas. Reverencia, cuando usted no estaba, vino aquí su madre. Informó el hermano lego al rebelendísimo al entrar este en su aposento. ¿Mi madrecita? ¿Cuándo llegó? Antes del servicio de vísperas, primero averiguó dónde se encontraba usted y luego partió al monasterio de las monjas. ¿Quiere decir que fue a ella a quien yo vi en la iglesia? ¡Oh, señor! Y el reverendísimo se puso a reír de alegría. Encargó transmitirle reverencia, prosiguió el monje, que volvería mañana. Vino acompañada de una chicuela. Debe ser la nieta. Se alojaron en el hospedaje of Sianikov. ¿Qué hora es? Son más de las once. ¡Ah, qué lástima! El reverendísimo se quedó sentado un rato en el salón, meditando, como si no oyera que ya era tan tarde. Sentía un dolor sordo en los brazos y en las piernas. También le dolía la nuca. Tenía calor y se sentía molesto. Habiendo descansado un poco, se dirigió a su dormitorio, donde se quedó sentado un rato más. Siempre pensando en su madre. Oyó retirarse el hermano lego y la tos del padre Sisoy, el monje preste, del otro lado de la pared. El reloj del monasterio dio un cuarto de hora. El reverendísimo se cambió de ropa y comenzó a decir las oraciones para el reposo nocturno. Leía con atención aquellas viejas y desde hacía tiempo conocidas oraciones, y al mismo tiempo pensaba en su madre. Tenía nueve hijos y cerca de cuarenta nietos. Antaño vivía en una pobre aldea con su marido diácono. Vivió allí mucho tiempo, desde los diecisiete hasta los sesenta años. El reverendísimo la recordaba desde su más tierna infancia, casi desde los tres años. ¿Y con qué amor? Querida, preciosa, inolvidable infancia. ¿Por qué será que este tiempo que se fue para siempre y que no volverá nunca, parecía más luminoso, más festivo y más rico de lo que había sido en realidad? Cuando de niño, o en su adolescencia, caía enfermo, cuán tierna y atenta se tornaba su madre. Y ahora las oraciones se mezclaban con los recuerdos, cuya luz se volvía cada vez más intensa y las plegarias no le impedían pensar en su madre. Habiendo terminado de rezar, desvistiose y se acostó, y enseguida, en la oscuridad que lo rodeó, vio a su difunto padre, a su madre, su aldea natal, Lesopoli, el chirriar de las ruedas, el balido de las ovejas, el tañer de las campanas de la iglesia en las claras mañanas estivales, los gitanos bajo la ventana, ¡oh, qué dulce es pensar en ello! Acudió a su memoria el sacerdote de la aldea, el padre Simeón, manso y bondadoso. Era flaco y de baja estatura, mientras que su hijo, el seminarista, tenía un cuerpazo enorme y hablaba con estentoria voz debajo. Este se enojó una vez con la cocinera y le increpó, ¡Eres la burra de Yehudi! Y el padre Simeón, que lo había oído, no dijo una palabra y hasta sintió vergüenza, ya que no podía recordar en qué lugar de las escrituras sagradas había mención acerca de esa burra. Más tarde, le sucedió el padre Demian, muy dado a la bebida. Algunas veces se pasaba de la medida hasta tal punto que empezaba a ver dragones verdes, por lo que lo apodaban Demian el Drago Vidente. El maestro de la escuela era un tal Matei Nicolaich, antiguo seminarista y también bebedor, aunque persona buena e inteligente. Nunca castigaba a sus alumnos, no obstante lo cual, y sin ninguna razón aparente, había colgado en la pared un manojo de azotes de abedul y debajo de él una inscripción en latín totalmente absurda, Betula kinder, balsámica secuta. Tenía un perro negro y peludo, al que llamaba Santaxis. El reverendísimo río, a ocho berchas de Lesópolis, en la aldea de Ovnino, había un icono milagroso. En verano, el icono se transportaba en procesión por los pueblos vecinos y las campanas tañían durante todo el día. Ya en una aldea, ya en otra, y al reverendísimo le parecía en aquel entonces que la alegría temblaba en el aire y él, entonces se llamaba Pablusa, caminaba tras el icono, descalzo, con la cabeza descubierta, con fe ingenua y con una sonrisa también ingenua, infinitamente dichoso. Hasta los quince años, por lo menos, Pablusa estuvo atrasado en los estudios, de modo que hasta se pensaba sacarlo del colegio sacerdotal y ponerlo a trabajar en un comercio. Una vez, en la oficina de correos de Ovnino, a donde había ido a retirar cartas, miró largamente a los empleados y dijo a uno de ellos, permítame que le pregunte, ¿cómo reciben ustedes el sueldo? ¿Mensualmente o todos los días? El reverendísimo se persignó y se dio vuelta en la cama para no pensar más y tratar de dormir. Mi madre ha llegado, recordó y volvió a reír. La luna se asomaba por la ventana, el suelo estaba iluminado y sobre él yacían las sombras. Cantaba el grillo. En la habitación contigua, del otro lado de la pared, roncaba el padre Sisoy y hubo algo solitario, algo de huérfano y hasta de vagabundo en sus ronquidos de anciano. Otrora Sisoy había sido ecónomo del obispo diocesano y por ese motivo lo llamaban ahora antiguo padre ecónomo. Tenía 70 años y vivía ahora en el monasterio a 16 versas de la ciudad, ahora en la misma ciudad, según la ocasión. Tres días antes pasó por el monasterio Pankratievski y el rebelendísimo lo retuvo consigo para conversar con él algún día libre sobre las cosas y las costumbres del lugar. A la una y media tocaron a Meitines. Se oyó la tos del padre Sisoy quien rezongó algo malhumorado. Luego se levantó y se puso a caminar por las habitaciones descalzo. Padre Sisoy llamó el rebelendísimo. Sisoy retiróse a su cuarto y poco tiempo después apareció ya con las botas puestas y con una vela en la mano. Por encima de la ropa interior llevaba puesta la sotana y su cabeza estaba tocada con una vieja y desteñida escofia. No tengo sueño dijo el rebelendísimo sentándose en la cama. Seguramente estoy enfermo. ¿Pero qué tendré? No lo sé. Tengo fiebre. Debe ser un resfrío, monseñor. Habría que untarlo con sebo de vela. Sisoy se quedó un rato de pie y bostezó. Oh señor, perdóname. En la tienda de Arakin encendió una noche la luz eléctrica. Dijo No me gusta. El padre Sisoy era viejo, flaco, encorvado y siempre descontento. También sus ojos saltones, como los de un cangrejo, miraban enojados. No me gusta, volvió a decir retirándose. No me gusta nada. Que Dios nos ampare. Al día siguiente, domingo de Ramos, el reverendísimo dijo la misa en la catedral de la ciudad. Luego visitó al obispodio cesano. Estuvo más tarde en casa de una generala, vieja y muy enferma y por fin dirigióse a su casa. Después de la luna, almorzaban con él los visitantes queridos, su vieja madre y su sobrina Katia, chicuela de unos ocho años. Durante el almuerzo, el sol primaveral miraba por las ventanas, iluminando alegremente el blanco mantel y los rollizos cabellos de Katia. A través de los dobles vidrios oías el trajín de los grajos en el jardín y el cantar de los estorninos. Ya van nueve años que no nos vemos, decía la anciana. Pero anoche, en el monasterio, ni bien lo vi. Dios mío, no cambió ni una pizca. Tan solo enflaqueció un poco y la barbita la tiene ahora algo más larga. Reina celestial, madre de Dios. Anoche, durante las vísperas, nadie se podía contener. Todo el mundo lloraba. Yo también, mirándolo a usted, me puse a llorar sin saber por qué. Fue la santa voluntad de Dios. A pesar del cariño con que ella lo decía, era visible que se encontraba incómoda, como dudando si debía decirle tú o usted, reír o no. Y sintiéndose más mujer de diá con lo que madre de obispo, Katia, mientras tanto, miraba sin pestañear a su tío, el reverendísimo, como deseando adivinar qué clase de persona era. Sus cabellos se alzaban a causa de la peineta y de la cinta de terciopelo, formando una oreola. Su nariz era respingada y los ojos parecían astutos. Antes de sentarse a la mesa, había roto un vaso y ahora la abuela, conversando, apartaba de ella hora un vaso, hora una copa. El reverendísimo escuchaba a su madre y recordaba cómo en otros tiempos, hacía muchos años, ella lo llevaba junto con otros hermanos y hermanas a la casa de unos parientes a quienes consideraba ricos y de la misma manera que antes se afanaba con los hijos, ahora lo hacía con los nietos, con esta Katia. Varenka, su hermana, tiene cuatro hijos, contaba. Katia es la mayor y Dios sabe por qué razón mi yerno, el padre Iván, enfermó y este murió tres días antes de la asunción y mi Varenka ahora está como para pedir limosna. ¿Y cómo está Nicanor? Preguntó el reverendísimo por su hermano mayor. Mal no está, gracias a Dios. Así todo se puede vivir. Adiós, gracias. Sólo que su hijo, Nicolasa, mi nietecito, no quiso seguir la línea eclesiástica y fue a la universidad para ser doctor. Cree que es mejor, pero quién sabe. Fue la salta voluntad de Dios. Nicolasa corta a los muertos, dijo Katia y derramó agua sobre sus rodillas. Quédate quieta, nena, observó con calma a la abuela y le quitó el vaso de las manos. Reza antes de comer un plato. Cuánto tiempo sin vernos, dijo el reverendísimo y acarició con ternura el hombro y el brazo de su madre. La eché de menos, mamahita, en el extranjero. Me sentí muy triste sin usted. Muy agradecida. A veces de noche me quedaba sentado solo junto a la ventana abierta. A lo lejos se oía la música y me invadía de golpe una nostalgia tan fuerte que estaba dispuesto a dar cualquier cosa por volver y para verla a usted. La madre sonrió, resplandeciendo, pero enseguida volvió a ponerse seria y dijo muy agradecida. El humor del reverendísimo cambió bruscamente. Miraba a su madre sin comprender cómo y para qué tenía aquella respetuosa y tímida expresión en el rostro y en la voz. No la reconocía y sintióse triste y fastidiado. Además, la cabeza le dolía igual que el día anterior. Sentía también un fuerte dolor en las piernas. El pescado le pareció desabrido, soso y constantemente tenía sed. Por la tarde llegaron de visita dos damas, ricas terratenientes, que permanecieron sentadas una hora y media en silencio con caras alargadas. Para tratar algunos asuntos vino el archimandrita, callado y algo sordo. Y ya tocaron las campanas. El sol se puso tras el bosque y el día terminó. Al volver de la iglesia, el reverendísimo oró deprisa, se acostó y se tapó bien. Le era desagradable recordar el pescado que había comido en el almuerzo. La luz de la luna lo molestaba y además oyó una conversación. En un cuarto vecino, al parecer en el salón, el padre Sisoy hablaba de política. Los japoneses ahora están en guerra. Están peleando. Los japoneses, madre cita, son lo mismo que los montenegrinos. Son de la misma tribu. Estuvieron juntos bajo el yugo turco. Luego se oyó la voz de María Timofeyerla. De modo que después de rezar y de tomar el té, fuimos este a Novojatnoje para visitar al padre Egor y entonces el tomar el té surgía cada rato y parecía que ella no había hecho otra cosa en su vida que tomar el té. Lentamente, con apatía, el rebelendísimo iba recordando el seminario, la academia. Unos tres años fue profesor de griego en el seminario. Sin lentes ya no podía leer el libro. Luego tomó el hábito de monje y lo destinaron inspector. Luego aprobó su tesis. A los 32 años lo nombraron rector del seminario, lo designaron archimandrita y la vida entonces se tornó fácil y agradable y parecía tan larga que no se vislumbraba al fin. Pero su salud empezó a resentirse, adelgazó mucho, por poco se queda ciego y por consejo médico debió abandonarlo todo e irse al extranjero. Y luego preguntó el padre si soy en la habitación vecina. Luego tomamos el té respondió María Timofeyevna. Padre, ¿tiene usted la barba verde? Dijo de repente Katia con sorpresa y se echó a reír. El reverendísimo recordó que en efecto la barba del canoso padre si soy tenía un matiz verdoso y río también. Dios mío, esta chica es un verdadero castigo replicó en voz alta si soy en un ajado. A ver si te quedas quieta, traviesa. Acudió a la mente del reverendísimo la blanca iglesia completamente nueva en la cual realizaba servicios mientras vivía en el extranjero. Recordó el humor del tibio mar. Su apartamento se componía de cinco habitaciones espaciosas y claras. En el gabinete había una nueva mesa escritorio, biblioteca. Leyó mucho, escribió a menudo. Recordó su nostalgia. Todos los días una mendiga ciega tocaba la guitarra bajo su ventana y cantaba sobre el amor en tanto él escuchándola sin saber por qué pensaba en el pasado. Transcurrieron ocho años, lo llamaron a Rusia y ahora era ya prelado vicario mientras el pasado se ha ido lejos envuelto en la niebla como un sueño. Entró el padre si soy con una vela en la mano. Vaya, se sorprendió. ¿Está usted durmiendo ya a reverencia? ¿Qué pasa? Si es temprano todavía. Serán las diez o menos aún. Hoy compré una vela. Quería untarlo con sebo. Tengo fiebre, dijo el reverendísimo y se sentó. En efecto, habría que hacer algo. Tengo pesada la cabeza. Si soy, le quitó la camisa y se puso a frotarle el pecho y la espalda con el sebo de la vela. Así, así, decía Cristo, Nuestra Señor. Así, hoy fui a la ciudad, fui a ver a aquel, ¿cómo se llama? Al arcipreste Sidonsky. Tomé el té en su casa. No me gusta ese hombre, Cristo, Señor nuestro. Así, no me gusta. El obispo diocesano, viejo y muy grueso, estaba enfermo de reumatismo o gota y hacía un mes que no se levantaba de la cama. El reverendísimo Piotr lo visitaba casi todos los días y recibía en su lugar a los solicitantes y ahora, al sentirse indispuesto, se asombraba de la vacuidad y la pequeñez de todo lo que se pedía y por lo que se lloraba. Lo irritaban la incultura y la timidez, lo abrumaba la mole de esas innecesarias minucias y creía comprender ahora al obispo diocesano quien en sus años mozos había escrito estudios sobre la libre voluntad. Mientras que ahora, al parecer, se sumergió en las fruslerías. Se olvidó de todo y no pensaba más en Dios. En el extranjero, el reverendísimo por lo visto se había desacostumbrado de la vida rusa y ésta no le resultaba fácil ahora. El pueblo le parecía tosco, las mujeres pedigüeñas, aburridas y estúpidas, los seminaristas y sus maestros incultos y a veces hasta salvajes y los papeles entrados y despachados se contaban por decenas de miles y qué papeles. Los superintendentes de toda la diócesis ponían a los sacerdotes, jóvenes y viejos y hasta sus esposas e hijos notas de conducta. Cincos, cuatros y a veces tres y de esto había que conversar, leer y escribir serios papeles. De este modo, no quedaba positivamente un solo minuto libre. El alma se hallaba en tensión durante el día entero y el reverendísimo Piotr se calmaba tan solo cuando estaba en la iglesia. Tampoco podía acostumbrarse al miedo que él, sin querer, suscitaba en la gente a pesar de su carácter apacible y modesto. Todas las personas en esta provincia, cuando las miraba, le parecían pequeñas, asustadas, culpables. En su presencia, todo el mundo tenía miedo y todos, hasta los viejos arciprestes, caían a sus pies. Hacía poco tiempo, una solicitante, vieja mujer de un pobre aldeano, de miedo, no pudo pronunciar una sola palabra y retirose sin conseguir nada. Y él, que en sus sermones jamás se animó a hablar mal de la gente ni hacerle reproches porque le daban lástima, se enojaba con los solicitantes. Perdía los estribos, arrojaba al suelo las solicitudes. Desde que se encontraba aquí, ni una sola persona había conversado con él de un modo sincero, sencillo, humano. Hasta su vieja madre, al parecer, ya no era la de antes, en absoluto. ¿Y por qué? Se preguntaba. Con Sisoy, ella charlaba sin cesar y reía mucho, en tanto con él, su hijo, se mantenía seria, solía quedarse callada y se sentía incómoda, cosa que no concordaba con su manera de ser. La única manera que se comportaba de manera natural en su presencia y decía lo que le daba la gana, era el viejo Sisoy, quien pasó toda su vida entre obispos y sobrevivió a once de ellos. Por ese motivo, resultaba fácil alternar con él, no obstante, su carácter pesado y caprichoso. El martes, después de la misa, el reverendísimo estuvo en la casa episcopal, atendió a los solicitantes, agitándose y enfadándose, y luego partió a su casa. Se sentía siempre mal y tenía ganas de acostarse. Más apenas hubo entrado en su domicilio, le anunciaron la llegada de Arakin, joven comerciante que solía hacer donaciones, quien quería verlo para un asunto muy importante. Había que recibirlo. Arakin permaneció sentado cerca de una hora, hablaba en voz muy alta, casi gritando y resultaba difícil comprender lo que decía. Ojalá que, decía al marcharse, sin falta, según las circunstancias, reverendísimo monseñor, es mi deseo. Después de él, vino la madre superiora de un monasterio lejano, y cuando se hubo oído, tocaron a vísperas, y fue preciso ir a la iglesia. Por la noche, el canto de los monjes era armonioso e inspirado, estando el servicio a cargo de un joven monje preste, de negra barba, y el reverendísimo, escuchando acerca del esposo que llegó a medianoche y del palacio adornado, no sentía arrepentimiento por los pecados ni tristeza, sino paz en su alma y silencio, transportándose en sus pensamientos al lejano pasado, a su infancia y su juventud, cuando a sí mismo se cantaba acerca del esposo y del palacio, y ahora, aquel pasado, aparecía vivo, bello y lleno de alegría, como probablemente nunca había sido. Y puede ser que en el otro mundo, en la otra vida, recordemos el lejano pasado, nuestra vida terrenal, con el mismo sentimiento, quién sabe. El reverendísimo estaba sentado en el recinto del altar, en la oscuridad. Las lágrimas se deslizaban por su rostro. Pensaba en que había logrado cuanto había de accesible para un hombre de su posición. Tenía fe y sin embargo no todo era claro. Algo faltaba. No tenía gana de morir y parecía aún que no había logrado poseer lo más importante, algo con que antaño soñaba vagamente. Y en el presente le inquietaba la misma esperanza en el futuro que tenía en su infancia, en la academia y en el extranjero. ¡Qué bien canta hoy! Pensó prestando atención al canto. ¡Qué bien! El jueves santo dijo a la misa en la catedral y realizó el lavatorio de los pies. Cuando terminó el servicio y la gente salía de la iglesia, el día era soleado, tibio y alegre. En las acequias corría ruidosamente el agua y desde los campos llegaba el ininterrumpido canto de las alondras, tierno y apaciguante. Los árboles se habían despertado ya y sonreían afablemente y por encima de ellos iba extendiéndose Dios sabe a dónde el insondable inmenso cielo azul. De regreso a su casa el reverendísimo Piotr tomó té, cambióse de ropa, se acostó y ordenó al hermano Lego que cerraran los postigos de las ventanas. En el dormitorio se hizo la oscuridad. Pero qué cansancio, qué dolor en las piernas y en la espalda, un dolor pesado y frío, qué zumbido en los oídos. Hacía mucho que no dormía, pero alguna minucia que despuntaba en su cerebro apenas cerraba los ojos, ahuyentaba el sueño. Igual que el día anterior, desde los cuartos vecinos llegaban a través de la pared las voces, el ruido de los vasos de las cucharitas de té. Alegremente y usando refranes, María, a Timóféa Evna, contaba algo al padre y a este le respondía disgustado. ¿Qué gente? ¿Qué va? A ninguna parte. El rebeldísimo volvió a sentirse fastidiado y hasta ofendido por la manera natural con que la vieja trataba a personas extrañas, mientras que con él, su hijo, se mostraba tímida, hablaba poco y no lo que quería decir y hasta, según parecía, buscaba siempre un pretexto para levantarse, ya que la incomodaba estar sentada en su presencia. Y su padre, éste si estuviera con vida, probablemente no hubiera podido pronunciar una sola palabra ante él. En la habitación vecina, algo cayó al suelo y se rompió. Al parecer, Katia había dejado caer la taza o el platillo, puesto que el padre, si soy, de repente, escupió y dijo enojado, ¡Esta chica es un puro castigo! ¡Que Dios me perdone! ¡No hay vajilla que alcance! Luego sobrevino el silencio. Tan solo llegaban algunos rumores desde fuera. Y cuando el reverendísimo abrió los ojos, vio en su cuarto a Katia, que estaba de pie, inmóvil, y lo miraba. Sus rojizos cabellos, como de costumbre, se alzaban detrás de la peineta en forma de una aureola. ¿Eres tú, Katia? Preguntó. ¿Quién es el que abre y cierra la puerta allá abajo? No oigo nada, contestó Katia, gozándolo oído. Ahora mismo, alguien pasó por allí. Es en su vientre, tío. Él rió y se acarició la cabeza. De modo que tu primo Nicolás ha cortado los muertos, preguntó poco después. Sí, está estudiando. ¿Es un joven bueno? Sí, bastante bueno, pero bebe mucho vodka. ¿Y tu padre de que murió? Mi papá estaba débil y muy delgado. Y de pronto, la garganta. También yo me enfermé y mi hermano Fedia también, de la garganta. Papá murió, pero nosotros sanamos. Le tembló la barbilla. Las lágrimas asomaron a sus ojos y rodaron por las mejillas. Reverencia, dijo con un hilito de voz y llorando ya con amargura. Mamita y nosotros somos muy pobres. Denos un poquito de dinero. Sea bueno, tío querido. También él sintió llenarse de lágrimas sus ojos y durante largo rato no pudo pronunciar ni una palabra. Emocionado, le acarició la cabeza y le tocó el hombro diciendo Bien, bien, chiquilla. Espera, que pronto llega el domingo de Pascua. Conversaremos entonces. Yo los ayudaré. Tímidamente y sin hacer ruido, entró la madre y oró ante los iconos. Al notar que él no dormía le preguntó ¿no quiere un poco de sopita? No, gracias, contestó él. No tengo ganas. Me parece que está usted enfermo. Así me parece. Claro, ¿cómo no se va a enfermar? Todo el día ocupado. Todo el día. Da pena verlo. Menos mal que las fiestas están cerca. Descansará si Dios quiere. Ya hablaremos entonces. Por ahora no lo voy a molestar con mi charla. Vamos, Cácheca. Deja que el monseñor descanse. Y él recordó que hacía mucho tiempo, cuando todavía era un chicuelo, su madre solía hablar con el superintendente de la diócesis en el mismo tono, entre divertido y respetuoso. Solo por los ojos, extraordinariamente bondadosos y por la inquieta y tímida mirada que le dirigió de reojo al salir de la habitación, se podía adivinar que era la madre. Él cerró los ojos y parecía dormir, pero dos veces oyó tocar el reloj y la tos del padre si soy del otro lado de la pared. Y una vez más entró la madre y lo miró un minuto con timidez. Llegó un carruaje y se detuvo junto al pórtico. Se oyó un golpe de nudillo en la puerta. Esta se abrió y el hermano lego entró en el dormitorio. Reverencia, llamó. ¿Qué? Están los caballos. Es hora de partir. para la pasión del Señor. ¿Qué hora es? Las siete y cuarto. Se vistió y partió para la catedral. Durante la lectura de los doce evangelios completos tenía que permanecer de pie, inmóvil, en medio de la iglesia. Él mismo leyó el primer evangelio, el más largo, el más hermoso. Sintióse dominado por un humor saludable y animoso. Este primer evangelio, porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre, lo conocía de memoria, leyendo, levantaba los ojos de tiempo en tiempo y por ambos lados veía un mar de luces y oía el crepitar de las velas, sin ver a la gente, igual que en los años anteriores, y le parecía que era la misma gente que estaba en aquellos tiempos, en su infancia y en su juventud, y que sería la misma siempre, todos los años, y sólo Dios sabía hasta cuándo. Su padre había sido diácono, su abuelo sacerdote, su bisabuelo diácono y toda su estirpe, quizá desde los tiempos de la conversión al cristianismo en Rusia, pertenecían al clero y su amor al servicio religioso, al clero, al tañido de las campanas, era en él innato, profundo, inestirpable, en la iglesia, especialmente si él mismo tomaba parte en el servicio, sentíase activo, animoso, feliz. Ahora ocurría lo mismo y sólo después de haber leído el octavo evangelio sintió debilitarse su voz, de modo que ya ni se le oía toser. Sobrevino un fuerte dolor de cabeza y comenzó a inquietarlo el miedo de que en cualquier momento se desplomaría. En efecto, sus piernas estaban tan entumecidas que poco a poco iba dejando de sentirlas y resultaba incomprensible cómo y sobre qué se mantenía erguido y por qué no caía. Al terminar el servicio eran las doce menos cuarto. De regreso a su casa el rebelendísimo se desvistió y se acostó enseguida sin siquiera haber orado. No podía hablar y le parecía que ya no podía mantenerse en pie. Al cubrirse con la colcha sintió de pronto un fuerte deseo de ir al extranjero, un deseo irresistible. Al parecer hubiera dado su vida con tal de no ver aquellos miserables postigos y los bajos techos de no percibir aquel pesado olor a monasterio. Si hubiese por lo menos una persona con quien pudiera hablar, aliviar el alma. Durante un largo rato en la habitación contigua oíanse unos pasos y él se esforzaba en vano por recordar quién era. Por fin se abrió la puerta y entró con una vela y con una taza en las manos. Ya se acostó usted reverencia, preguntó. Vengo para hacerle frotaciones con vodka y vinagre. Unas buenas fricciones dan grandes beneficios. Cristo, señor nuestro, así. Estuve en nuestro monasterio. No me gusta. Mañana me voy de aquí, monseñor. No me quedo más. Cristo, señor nuestro, así. Si soy, no podía permanecer mucho tiempo en un lugar y le parecía hallarse ya un año entero en el monasterio Pankratievski. Al escucharlo resultaba difícil comprender dónde estaba su casa, si amaba a alguien o algo, si creía en Dios. Él mismo no sabía por qué era monje, por lo demás ni pensaba en ello. Hacía mucho que había borrado de su memoria el tiempo en que había tomado el hábito. Diríase que directamente había nacido monje. Mañana me voy, Dios sea con ellos. Me gustaría conversar con usted. Hasta ahora no tuve tiempo para hacerlo, dijo el reverendísimo en voz baja haciendo un esfuerzo. No conozco a nadie aquí y no sé nada. Está bien, me quedaré hasta el domingo por usted, pero no más. Que queden con Dios. ¿Qué clase de obispo soy yo? Continúa en voz baja el reverendísimo. Debiera ser un sacerdote aldeano, sacristán o un simple monje. Me agobia todo esto, me aplasta, ¿Qué? Cristo, nuestro Señor, así, bueno, duerma, duerma ahora tranquilo, reverencia, ya se sabe, no hay nada que hacer. Buenas noches. El reverendísimo pasó en vela toda la noche y por la mañana, alrededor de las ocho, tuvo una hemorragia intestinal. El hermano lego, asustado, corrió primero a ver al archimandrita y luego viajó a la ciudad para traer al médico del monasterio, Iván Andreich. Este, un anciano obeso de luenga barbacanosa, examinó largamente al reverendísimo, meneando la cabeza y funciendo el ceño y luego dijo, ¿sabe una cosa, reverencia? Tiene usted fiebre tifoidea. A causa de la hemorragia, el reverendísimo, en el transcurso de una hora, enflaqueció de manera notable y tornóse pálido y demacrado. Su rostro se arrugó, los ojos se volvieron grandes y parecía envejecido y empequeñecido. Se le antojaba que ya era más flaco, más débil y más insignificante que nadie y que todo lo que hubo se había ido lejos para no volver, para no repetirse. ¡Qué bien! pensó. ¡Qué bien! Entró su anciana madre. Al ver su cara arrugada y sus grandes ojos, se asustó. Cayó de rodillas ante la cama y se puso a besarle la cara, los hombros, las manos. También a ella le parecía, sin saber por qué, que él era más flaco, más débil y más insignificante que nadie y sin acordarse ya de que era obispo, lo besaba como a un niño, como a una criatura íntima y querida. ¡Pablusa, querido! decía, hijito mío, ¿por qué estás así? ¡Pablusa, contéstame! Katia, pálida y seria, estaba a su lado y no alcanzaba a comprender qué le pasaba a su tío. ¿Por qué había tanta pena en la cara de la abuela? ¿Y por qué ella decía palabras tan conmovedoras y tristes? Él, en tanto, ya no podía pronunciar una sola palabra, no entendía nada, y se le figuraba que era un hombre simple, ordinario, que iba caminando por el campo, rápida y alegremente, golpeando con el bastoncito, que encima de él extendíase el ancho cielo, inundando el sol y que él se encontraba libre como un pájaro y podía ir a cualquier parte. «¡Hijo mío, Paulusa, contéstame», decía la anciana, «¿Qué tienes, querido mío?» «No moleste a monseñor», observó, si soy con voz enfadada, atravesando la habitación, «que duerma un poco, ¿qué se le va a hacer? Basta ya». Llegaron tres médicos, realizaron consultas y se marcharon. El día fue largo, increíblemente largo. Luego sobrevino la noche y su paso fue más lento aún y por la mañana del sábado el hermano lego acercóse a la vieja que estaba atendida sobre el diván en la sala y le pidió que fuera al dormitorio. El reverendísimo había dejado de existir. El día siguiente era domingo de Pascua. En la ciudad había 42 iglesias y 6 monasterios. El sonoro y alegre tañido flotaba encima de la ciudad desde la mañana. El sonoro y alegre tañido flotaba encima de la ciudad desde la mañana hasta la noche sin cesar agitando el aire primaveral. Cantaban los pájaros y el sol brillaba intensamente. En la gran plaza de Feria había mucho ruido balanceándose los columbios tocaban los organilleros chillaba el acordeón resonaban voces borrachas. En la calle principal comenzaron los paseos en coches tirados por trotones. En una palabra fue un día alegre feliz igual que fue el año anterior y probablemente como será también el año próximo. A cabo de un mes fue designado el nuevo obispo vicario y ya pocos recordaban al reverendísimo Piotr. Poco tiempo después lo olvidaron por completo. Y sólo la vieja madre del difunto que vive ahora en casa de su yerno el diácono en un pueblecito perdido cuando al anochecer sale a buscar su vaca y se encuentra en el prado con otras mujeres se pone a hablar de sus hijos de sus nietos de que tenía un hijo obispo y lo dice con timidez con temor de que no le crean y en efecto no todas le creen. Queridas queridos esta ha sido la lectura del relato titulado El obispo de Antón Chekhov. Espero que te haya gustado y nos vemos muy pronto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que si te apetece saber más de mí o conocer mejor lo que escribo puedes y debes visitar mi web www.oriolvillar.es Allí encontrarás relatos poemas textos teatrales guiones de cine artículos y muchas cosas más. Si quieres contactar conmigo puedes hacerlo en Facebook y en Instagram escribe Oriol Villar Escritor y allí te estaré esperando. Si te apetece adquirir mi libro Microdolor escribe en Google Microdolor Amazon y lo tendrás a un solo clic de ti. Si prefieres el correo electrónico contacto arroba oriolvillar.es es tu opción. Queridos queridas esto ha sido todo por hoy. Espero que el episodio te haya gustado y si así ha sido compártelo en tus redes sociales para que otros puedan disfrutarlo igual que tú has hecho. Y nunca olvides que la belleza es la otra forma de la verdad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!